Mi nombre es Jano Guillermo el Relator y voy a hacer la escala de Mi Mayor Ahora voy a hacer la escala de Sol Sostenido Menor Del momento del BAM voy a hacer el estudio del compás de 6 octavos, ejercicio número 29 Música De obra colombiana vamos a hacer el pasillo en Calavera Música 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 Música